Si caigo preso en tu mirada Que sea una sentencia justa y haya justicia para este amor No quiero abogados que me defiendan Yo quiero una cena junto con tu presencia, nena Sentirte bien, que esa luz que emana de tu ser Alumbre todo mi anochecer Me dejaste caer, si ya has tocado fondo y se siente tan bien Solo tus besos me relajan Y sentir el calor cuando se juntan nuestras almas Que calma, el karma existe y lo vivo Yo soy ejemplo digno y lo digo Que empiece el juicio y sigo Sigo alejado de mis primos El vaso de la mesa, escuchan mis latidos El sonido, minutos quedan y se van El tiempo es hipotético y me puse a pensar y a besar Toco la puerta y me esperan Espero abrazarte, amarte, sentirte en mis venas Nuevo día, nueva era, me están llamando Quieren tener mi magma, esas larvas Ya no se que de verdad, si te miro fijo y solo veo oscuridad en tu bondad Ya no se que de verdad, si te miro fijo y solo veo tu bondad Se desintegra, se cansa y vuela Dame seda, dolor de muela De tanto masticar estos miles de conciencia Inocencia, inoperante de este imperio en guerra Se que me olvidaste pero quiero darte Eres un desastre, que llamo captarte Capturarte y besarte, antes de odiarte Nadie entiende mi amor, mi dolor, ni siquiera vos Si caigo preso en tu mirada, que sea una sentencia justa y haya justicia para este amor No quiero abogados que me defiendan, yo quiero una cena junto con tu presencia nena Sentirte bien, que esa luz que emana de tu ser, alumbre todo mi anochecer Me dejaste caer, si ya he tocado fondo y se siente tan bien